Ahora voy a tener el gran placer de presentarle a todos ustedes, con mucho cariño, ¿Qué quieres que haga? ¡El Angelito! ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me ríe? ¿Quieres que corría? Cuando mi amor tan triste, no te mirarás, ¿Quieres que me alejiré? Pero no te das cuenta, dulce cariño y todo lo que me dices, son palabras que me hieren, ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me ríe? ¿Quieres que sonríe? Cuando mi amor tan triste, no te das cuenta, dulce cariño y todo lo que me dices, son palabras que me hieren. Y mi amor, suave cariñito no me trates así, estoy cansado de tanto sufrir, suave cariñito no me trates así, que estoy cansado de tanto sufrir. ¡Gracias! 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 Y mi amor, suave cariñito no me trates así, estoy cansado de tanto sufrir. ¡Gracias! Y mi amor, suave cariñito no me trates así, estoy cansado de tanto sufrir. ¡Suscríbete al canal!